Bueno, vamos a mover esta gran estructura de ese gran barrilete gigante Bueno, a todos los visitantes, sean bienvenidos, esperamos que se disfruten en este día 1 de noviembre, día de todos los santos, tradición guatemalteca, tradición únicamente de acá de Zacatepeque, uno de los barriletes gigantes ¿Estamos? Bueno, hacemos el conteo entonces ¿Están listos los de atrás? ¿Estamos entonces y decimos a la una, a las dos y a las tres? ¡Excelente, exacto! ¡Déganos aplausos! ¡Déganos aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!